saluditos de este vídeo son para chris ayaka más lady unicorn cat y por último isabella calderón muchos pero muchos saluditos y ahora sí empecemos hola hola yo soy toca boca con la hoy les traigo lo que es mi rutina de todo el día ya que ustedes lo escogieron en una encuesta que hice en mi comunidad aquí te lo dejo en pantalla perdón y pues bueno ahora sí empecemos como ven yo me despertaba y estoy aquí en el baño porque lo que haré es lavarme los dientes y pues echarme algunas cremas hacer mis cosas de rutina de mañana entonces aquí me estoy lavando los dientes rápidamente y muy bien yo no sé lo he hecho lo que haré es pues escupir y lavar el cepillo y bueno y aquí me estoy secando con esta toalla la cara muy bien porque me va a echar a una de mis cremas y cosas así y bueno voy a ir a la cocina para hacer un desayuno muy especial porque hoy me entra a su primer día de clase al colegio entonces aquí pienso hacer tocineta con huevos ya que ya le encanta entonces aquí pongo la tocineta y empiezo a cocinar entonces primero le echo el aceite y cosas así y por mientras que se cocina había una ropa sucia entonces lo que quise hacer es lavarla ya que tengo mi nueva lavadora que me encantó mucho continuemos entonces lo pongo en la lavadora le echo un poquito de fa y también de esto y ya lo dejo hay que haga efecto y por mientras voy a la cocina porque ya fue la quemado entonces aquí ya yo tengo el plato en la mesa y se me cayó y después voy a la habitación a despertar a mía y entonces yo la despierto y lo que hago es cambiarla y ella se bañó en la noche entonces y aquí la cambio y le digo que ya está su desayuno y voy a despertar a esteban antes que se la haga tarde para su trabajo despierto entonces yo voy a llevar primero a mía ya que por mientras vaya desayunando mientras que esteban se cambia entonces yo también voy desayunando que voy a desayunar un cupcake y mi café esteban se llevó a mí ya desayunaron ya todos ya desayunamos entonces yo voy a sacar la ropa de la lavadora y la voy a poner allá afuera y no sé ni por qué la volví a darle una vuelta pero bueno la voy a poner aquí para que se seque más rápido y ya voy a ir allá a cambiarme y me voy a dar una ducha refrescante porque bueno me hace falta entonces voy a escoger mi outfit la verdad este está muy bien con mi accesorio al pelo que ese me encanta y ya cierro el cajón y por mientras aprovecho que sofía está durmiendo yendo porque me quedo con ella entonces dejo la mi ropa ahí y me voy a empezar a bañar pues ya yo me bañé voy a lavar esta pijama que ya le hacía falta una lavada aprovechando aquí que estoy en el baño entonces me voy a poner hace en la computadora un rato mientras que se despierta Sofía y las más cortas se despertó la dormilona entonces lo que hago pues es hacerle su limpieza cada mañana y también darle cariñitos y cosas así aquí le voy a terminar de darle su tetero o biberón para ahorita jugar un ratico porque obvio estamos nosotras dos solas entonces debo de jugar con Sofía para que no esté aburridita entonces ya voy a dejar en su sitio el tetero o el biberón no sé cómo le llamen y ya voy a ir a lo que es la salita aquí para jugar un ratico con ella el zonajero y eso y les quería decir que esta casa la voy a dejar decorada así la decoré rápido para este vídeo pero la voy a cambiar y voy a quedarme un tiempo aquí viviendo de pronto me cambie más adelante a la mansión no sé entonces aquí voy a seguir jugando con Sofía. Bueno pues me di cuenta de que no había comida para hacer el almuerzo entonces decidí ir a la tienda pero bueno voy a ir a buscar mi cartera para ya irme porque sin ella no me voy este supermercado entonces bueno se me ocurrió hacer una ensalada de pollo entonces voy a buscar las bolsas que me la pasé entonces aquí voy a coger una bolsa y voy a empezar a coger una lechuga porque ya tengo más lechuga y pues carne era con carne o con pollo no me acuerdo darme con quesas y esa ensalada era de pollo pues ahí la aprovecho también para comprar algunas comidas unos alimentos que me hacían falta como jugo de naranja que nos va a servir para jugo para el jugo del almuerzo disculpen me enredo mucho y también voy a llevar una mandarina para mía y ya estaría lista para para la casa porque quería pasear a Sofía aquí en la plaza y vi esto y me encantó mucho y decidí ponerme miren se ve un poco gracioso a ver Sofía no 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 la doy para poner pero bueno vi esa tienda y decidí pues explorar disculpen la verdad estaban algunas cosas bonitas quería llevarme uno eh al final decidí comprarme una paleta la verdad se veían muy muy ricas entonces voy a pagar daré un poquito a Sofía espero y no la haga daño y al fin me lo comí ya voy a ir ya a la casa porque ya creo que ya mi dulce casa entonces dejo la cartera ahí y veo que ya la lavadora paró entonces voy a dejar a Sofía ya un ratito en la cuna para que juegue con su peluche favorito entonces bueno ahí la dejo entonces ya yo voy a ir a sacar la lavadora y eso la ropa todo y esta se secó va para el armario entonces entonces la voy a dejar aquí la ropita de mí aquí y mi ropa acá y voy a ponerme pilas a hacer el almuerzo y bueno ya estoy haciendo el almuerzo estoy enjuagando la lechuga y el pollo que ya está listo entonces lo que hago es apagarlo y esperar a lavar bien la verdura y esta es la última entonces lo que hago es juntarla y quedaría esta deliciosa ensalada entonces me faltaría el jugo ya pero no faltaría la comida de Sofía entonces aquí voy a darle un poquito de fruta ya que le está encantando mucho la manzana entonces aquí se la pongo en el platico y ahí la dejo entonces ahora sí voy a buscar a mi familia que ya llegaron y ya todo está listo con apetito y bueno ya se hizo de tarde así que vamos a ir a un lugar a pasear un rato y ahí aprovechamos para cenar aquí estamos en este lugar donde hay peces porque mía quiso venir entonces aquí pagamos la entrada de todos y ahora sí podemos pasar y mirar los peces aprovechando que ya estamos cerca del kernel donde ahorita podemos cenar entonces aquí estamos viendo a estos animales la verdad están súper lindos y aquí dice para apoyarlos entonces voy a sacar un billete para apoyar a los animalitos y eso entonces aquí lo dejo y ya seguiremos viendo más animales acuáticos que están muy interesantes muy tiernos los animales que mal que ya nos tengamos que ir sí que mal bueno ya vamos a ir entonces al restaurante carnel para poder comer si vamos si mami vamos hola que desean mami yo quiero una lasaña de zanahoria nosotros queremos espagueti si espagueti su pedido espero y lo disfruten a mí estuvo muy delicioso y me guine mucho si la verdad estuvo delicioso bueno ya es hora de ir a la casa ya se está haciendo de noche 7 o sea ya es de noche vamos ya ir recogiendo que después en el camino no vemos muy bien porque es la carretera está oscura vámonos ya a que descansen mascotas mucho sueño ya es creo que ya es hora de irme a dormir recuerda que si te gustó este vídeo regálame tu like y me apoyas mucho suscribiéndote a este canal y bueno adiós